Vamos a ver esto, si va grabando. Hola. Venga, adelante. Muy bien. Estamos en la gusia, caéis en el fondo. Sí. Y adelante, sí. Muy bien, pues, bueno, buenos días, Miquel. Quería agradecerte que te hayas prestado a responder estas preguntas, porque, bueno, es tu vida y son cosas personales, evidentemente. Entonces, sería eso. Bueno, la primera pregunta, pues, de la infancia, ¿qué recuerdos tienes? El primer recuerdo que tienes, por ejemplo, ¿cuál? Pues el primer recuerdo, bueno, gracias, Olach, por, bueno, pues, permitirme participar. Me ha gustado mucho el cuestionario y vamos a ir directamente con él para no estendernos demasiado. El primer recuerdo que tengo, yo creo que no sé si era jugando en una obra de la cocina de nuestra casa de Indautschu, en medio de una especie de montaña de arena que hicieron, pero quizás el recuerdo que tengo más vívido es cuando nuestro abuelo paterno, Ezequiel, nos sacaba a los cinco nietos mayores, la mayor de todas era la nieta y no venía, y nos llevaba al cine Actualidades de Bilobao, y luego al parque de Doña Casilda, y nos alquilaba un triciclo para cada uno, estábamos en tres años de diferencia, había tres primos que eran coetáneos, mi hermano mayor y dos primos, luego venía yo, luego otro primo un año menor, y es un recuerdo maravilloso que tengo de mi abuelo que ocupaba toda la mañana, dos horas en la actualidad, y luego andando un poco hasta el parque. Y, por ejemplo, a tus padres, ¿cómo les recuerdas? Bueno, tengo un recuerdo maravilloso de mis padres, en mi caso tengo que decir que mi madre murió cuando yo tenía ocho años, mi hermano mayor nueve, mi hermano pequeño solo cinco, y después además de un cáncer que se prolongó durante años, que fue muy doloroso para todos. Todo eso también dejó recuerdos muy fuertes, muy grabados, vividos en un entorno familiar, muy acogedor, pero de mi madre nos dejó unas estampas, unos consejos individualizados a cada uno de los tres hijos. Y mi padre también falleció hace ya bastantes años, yo creo que ya estoy alcanzando la edad de mi padre cuando falleció, no vivió demasiados años, y tengo un recuerdo de gran tiempo donde su carácter de viudo le marcaba mucho. Mi hermano pequeño decía que de mayor él quería ser viudo directamente, porque era lo que veía en mi padre. Yo creo que fueron magníficos padres, nos ayudaron a los tres hijos a desplejarnos en la vida, y la verdad es que es un recuerdo maravilloso, que ya me gustaría que mis hijos tuviesen el mismo recuerdo de mí, pero no sé si lo he conseguido yo, el tiempo lo dirá. Y, por ejemplo, con los hermanos, ¿cómo era la relación? Con mis hermanos siempre ha sido una relación buena. Bueno, es verdad que pequeños igual, al ser tres, me hacía que había que disputarse qué dos estaban frente al otro, pero bueno, era casi un juego. Y la verdad es que mantengo una relación muy cuidada. Mi hermano pequeño Escolapio es el provincial de Escolapios de Brasil y Bolivia en este momento, es un hombre muy reconocido, ha hecho una gran labor en distintas provincias Escolapias, primero Escolapio es Bilbao, mi hermano mayor, que también es físico como yo, pues también es un hombre muy dedicado a la enseñanza, y mantenemos una relación muy estrecha, aunque ahora, por las circunstancias de la vida, pues a veces nos vemos por videoconferencia, porque vamos años que no podemos conseguir tanto. Sobre todo con el pequeño, que es el que, bueno, la vida le ha llevado a los cinco continentes, porque tienen misiones en los cinco continentes, menos en Oceanía, pero ha estado en África, ha estado en Asia, y mucho en Sudamérica y Centroamérica. ¿Y en la escuela? ¿Qué recuerdo tienes de algo lo más importante que os enseñaron allí? Bueno, yo tengo un magnífico recuerdo también del colegio, nosotros fuimos desde los cuatro años, creo que se empezaba entonces, al colegio Calasancio, al colegio de Escolapios de Bilbao, todos los hermanos, era curioso porque era un colegio solo de chicos y de profesores, pero en las edades, en lo que era párvulos A, párvulos B, párvulos D, en aquel tiempo, hablo del año 57, 58 y 59, a mí me sale todavía, cuando pongo la fecha, me sale 1959, o sea que es cuando aprendí a escribir, me imagino, se fijó. Había las tres únicas profesoras, que eran algunas las esposas de algún profesor. Y tengo un recuerdo estupendo, la verdad es que hay gente que se queja, creo que nos dio una gran formación, el bachillerato empezaba con 10 años, nos dio una formación muy buena, yo creo, en ciencias, en matemáticas, igual no tanto, luego descubrí que había grandes filólogos de euskera, pero allí no se hablaba de euskera, claro, pero la formación en francés también fue excelente. Tengo un muy buen recuerdo, buenos amigos desde el colegio y para mí ha sido algo que me ha acompañado toda la vida. ¿Y con los maestros, cómo era la relación? ¿Era distante, era cercana o era...? Bueno, con los maestros era una relación que nada tiene que ver con la que luego yo como docente he podido practicar, era una relación relativamente distante, la mitad eran escolapios, la otra mitad eran laicos, pero la relación era bastante respetuosa, aunque había quien daba algún cachete, pero bueno, lo vivíamos sin grandes problemas, yo creo. Aunque luego cuando he escrito alguna vez de esto, pues ha habido con discípulos que me han dicho, me han compartido que no tenían recuerdos tan agradables de todo el profesorado, pero yo sí lo tengo. La verdad es que luego tuve la oportunidad apenas cuando estaba en tercero de la licenciatura, me ofrecieron dar clase allí, un curso de verano, y me encontré con los que habían sido mis profesores, ya siendo yo un crío, antes eran los 17 años que se acababa el bachillerato, yo teniendo 20 años, ellos teniendo 40, 50, 60, me resultó curioso, aunque fue solamente un mes de agosto o de julio, pues el que me había convertido ya en profesor, medio de profesor, no tenía el título, pero una relación que he mantenido con algunos de ellos, y bueno, la verdad es que tengo un buen recuerdo de todos ellos. Había alguno muy singular, que aquel generaba en cada una de las dos clases, éramos grupos de 40 y tantas personas, generaba un físico en cada clase, y conmigo lo logró, el físico de mi clase soy yo, y el físico de la otra clase es mi cuñado, a través del cual conocí a mi mujer. O sea, que aquel hombre explicaba y decía algo muy curioso, decía, lo has entendido, o sea, nos miraba a cada uno, igual no era un gran pedagogo, pero transmitía una pasión por la ciencia, por la física, que generó grandes físicos, yo soy el peor de todos, que generó en unos cuantos años, luego él también dejó de ser escolapio, y siguió en institutos, pero tengo un gran recuerdo de él, el padre Santos, luego Santos, ¿no? Es excelente, la verdad es que muchos recuerdos muy agradables del profesorado. Y como ha dicho que es físico, o sea, quiero decir, siguió estudiando, quedó en la escuela, hizo la carrera, y hasta, claro, luego siguió trabajando. Sí, 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 la verdad es que en aquel tiempo íbamos a la universidad, una parte muy pequeña, se nos trasladaba al acabar el bachillerato elemental, que era cuarto irreválida, quien no lo conseguía, pues se tenía que incorporar al trabajo, y sí, a la universidad, yo creo que íbamos, yo empecé en la universidad del año 70, acabé en el 75, y yo creo que en aquel momento éramos apenas un, no lo sé, bueno, el 75% de la enseñanza era religiosa, y a la universidad creo que íbamos menos del 10%, o sea que teníamos relativamente garantizada una situación laboral y social, relativamente, hasta solo por haber llegado a la universidad, seguí estudiando, estudié...